Bueno, 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 que escándalo, que escándalo, Dios mío, yo no me quedo aquí, ah, tú no te pierdes una. Claro que no, ¿cómo me voy a perder aquí tan bonito que la pasamos en el orgullo de Benidorm? Y hoy vienes más plumífera que nunca, pareces un ave del paraíso. Así debe ser, muy divino, riquísimo. Pues venga, vámonos que llegamos tarde. Muy bien. Chicos, nos vemos a lo largo del Pride de Benidorm y lo vamos a pasar muy bien. Genial. Quejamos de los nervios, de los nervios estamos. Bueno, seguimos, seguimos aquí en el Benidorm Pride, hay mucha gente, hay gente, hay gente, está mi amiga. No, 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 no. Por los que hemos sido perseguidos por los militares, por los paramilitares, por las guerrillas, por los partidos políticos. Hoy grito aquí por ti, y por ti, y por ti, y por mí, y por ti no. Y por ti, y por ti, y por ti, y por ti. Bueno chicos, estamos aquí, como veis, hemos pasado del World Pride de Madrid al Pride de Barcelona. Y ahora estamos en el último Pride de España, que es el Benidorm Pride, del Benidorm Pride. Aquí pasándolo estupendamente. Como veis ahí, de todo, graba por ahí. ¡Guapos! Maravilloso, las carrozas este año están... Que nos atropellan, que nos atropellan. ¡Muele la colita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Por chazo y por pasos El orgullo es Por chazos, por pasos Pero esto también es dar visibilidad La otra más bien La otra más bien La otra de libros Por eso le estamos aquí Aunque es que no soy el par paso No se nos sorprende Muchas gracias y feliz Cogimos el auto Y nos paro aquí Es la tercera vez Como ya son viejas glorias Del orgullo Cada vez hay más gente La verdad que está teniendo muy buena acogida Viene mucha gente de España Y esto es muy importante Viene mucha gente de Europa Pero los españoles tenemos que venir a Benidorm Porque no solamente tenemos el orgullo de Madrid y Barcelona Sino que Benidorm hay que apoyarlo Bueno pues muchísimas gracias Feliz orgullo Muchas gracias En relación a tus orgullos esto es diferente Pero te parece divertido Mucha, poca gente Y me parece poca gente Pero la suficiente para Pues a darnos a conocer Y a que esto cada vez crezca más Y que sea normal O sea que me parece perfecto Y el mejor Bueno, muchísimas gracias Y feliz orgullo Muchas gracias Español Cervantino Pues sí, vivo en Reyeo En un pueblo de la montaña Bueno, ¿qué te parece esta forma diferente De ver el orgullo? En fin, la madre Feliz orgullo Muchas gracias A vosotros Como estás, hay mucha marcha ¿Qué tal el orgullo de Benidorm? Me encanta Estoy súper feliz aquí con Lucía Y dándolo todo Y está lloviendo Y bueno, aquí estamos Lloviendo Mira, tú estamos Bueno, muchísimas gracias Por tu visibilidad Y por tu buena fiesta de siempre Gracias, nos gustas Mago Charlie Muy buena Bienvenido al Pride Que dicen aquí de Benidorm Orgullo Benidorm Bienvenidos a todos los que estáis Liendo este vídeo Aunque sea posteriori A posteriori Dice que el chido llora Porque se acaba El chido de Benidorm Lo bueno de que llueva Es que después sale Nuestro queridísimo Arcoiris Efectivamente Y así nos quitará por la ropa Si nos movamos Ay, sí, por favor ¿Por qué tú disfrutas siempre tanto Cuando te vemos en carro O manifestándote En los orgullos de tuya Porque creo que todavía Hay que manifestarse Uno no más que vaya Hay que ir a manifestarse Porque todavía en nuestro país Hay asesinatos Por el mero hecho De enamorarse De una persona De tu mismo sexo Hay que manifestarse Feliz orgullo, Charlie Muchísimas gracias Thank you very much Llueve, llueve, llueve Y los manifestantes No se ha ido ni un Posible todavía Los seis colores Que lo forman Nuestra bandera Bueno, Juan Dresan Uno de los que empezaron Realmente El orgullo de Benidorm Hace ya siete años Este es el principio Y ves lo de este año ¿Qué te parece el cambio? A ver Yo estoy viendo Mucha más participación Hay que decirlo Me gusta mucho Hay buena música Hay buen ambiente El vestuario Está más elaborado Hay más gente Que se ha currado Lo disfrace Por decirlo de alguna manera Son los escenarios En la calle Yo me gustaría Que volvieran Los escenarios En la calle Entonces esta noche Después de esta opinión A la cosa De la mañana Si nos cuentas ¿Te parece bien? Bueno Yo me refería a eso A gente de menor La oportunidad A usted Vivo el primer año En plena calle Por ejemplo En el ver En donde fui Donde estaba El Open Mind Y entonces eran Muchísimos artistas Los que estaban actuando Hace un tiempo Estaban en la calle Estaban gratuitas La gente vivía Donde podía Donde quería Donde quería Y eso lo he hecho de menos Porque quiero ver artistas Me gusta mucho la música Soy un fanático Quiero ver la música DJ Pero he hecho de menos A mis niñas A mis niñas Niñas A las niñas De Benidorm Bueno De todas formas Unas gracias Por estar en el El Open Mind Y feliz orgullo Que se dice Yo Gracias a Benidorm Por el que siempre Me ha acogido Muy bien Yo soy madrieno Bueno Me siento ya Benidormense Alicantino Y la verdad Que yo me lo paso pipa Siempre que vengo En verano En primavera En Semana Santa Y en el orgullo Pues más todavía Muchas gracias Por tu asistencia Nada Gracias a ti Un beso Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Seguro que cada uno está en la búsqueda y invita a la gente a que le trae a la búsqueda para ver realmente este fin de semana de noche, porque no sé si quieren que haya venido. Es una ciudad muy bonita y más divertida. Para los turistas, mucha gente, los caballeros de Aya y todo eso. Muchas gracias. Gracias por ver el video.